Gloria a Dios Padre te damos tantas gracias por tu presencia porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre Señor te damos gracias porque cuando tú hablas nosotros somos renovados nuestro entendimiento es transformado y podemos ver las cosas como tú las ves y podemos definir las cosas como tú lo haces y podemos recibir sabiduría para tomar decisiones acertadas y vivir protegidos, vivir prósperos, vivir como a ti te agrada Señor y hoy te pedimos que lo hagas así Padre que remuevas en nosotros todo peligro que nos pongas un espíritu de cautela para que tomemos decisiones despacio y si hay peligros delante de nosotros confiamos en los avisos de tu espíritu los avisos de tu espíritu para poder cambiar de dirección aún antes de que las trampas del enemigo se manifiesten te damos gracias oh Dios porque tu palabra dice que si nosotros te reconocemos en nuestros caminos tú enderezas nuestras veredas no necesitamos caer en el hoyo para aprender podemos recibir dirección tuya podemos recibir sabiduría podemos recibir entendimiento podemos recibir de ti para no caer y eso dice tu palabra Señor tú guardas del hoyo nuestra vida no sólo la muerte prematura sino toda caída, todo problema, todo fracaso que se puede evitar que se puede evitar y hoy Señor declaramos que al escucharte hablar se evitan los fracasos se evitan los obstáculos se evitan las cosas que nos pueden hacer daño se evitan yo te doy gracias oh Dios porque tu espíritu siempre nos habla siempre está con nosotros y veremos maravillas y caminaremos seguros, confiados porque tú estás con nosotros decidimos oh Dios recibir de ti consejo instrucción, corrección, dirección y saldremos listos para actuar como a ti te gusta porque eres tú quien pones en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta voluntad y mi Dios esta iglesia te dará honra, esta iglesia te dará gloria esta iglesia Señor anunciará las virtudes gracias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable gracias porque tú oh Dios eres el que inicias la obra y la completas en nosotros te damos gracias por los que vienen en camino porque tú les traes con bien y te damos gracias Señor porque saldremos sanos, salvos y listos para vivir una vida en abundancia por pedírtelo en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret y la iglesia dice un fuerte amén antes de tomar su lugar salude a alguien que no haya venido con usted den la mano a alguien a quien no conozcan denle la bienvenida y estamos contentos de estar hoy en la casa de Dios bienvenidos, bienvenidas gloria sea Dios por siempre vamos a la escritura y quisiera hoy, estuve pensando como titular pero ¿sabe qué? mejor lo titulo al final porque no sé cómo titular gracias, muchas gracias ok vamos a ver Filipenses capítulo 2 ahí vamos a empezar creo que lo vimos el martes pasado pero no me acuerdo pero vale la pena iniciar con este texto Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5 en la traducción palabra de Dios para todos que gusto de ver a Chivis Nibis es un proceso Chivis, no se te olvide Filipenses 2 a partir del versículo 5 traducción palabra de Dios para todos Manoleo que gusto verlo hermano Leo versículo 5 dice piensen y actúen como Jesucristo ok vamos a ver la traducción lenguaje actual tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo ok ahora vamos a ver nueva traducción viviente tengan la misma actitud alguien diga fuerte actitud muchos seminarios ustedes pueden ver de motivación conferencias siempre nos van a enseñar que el éxito depende de la actitud tu actitud tu actitud depende de tu actitud es lo que dicen verdad entre más alto quieras llegar va a tener que ver con la actitud lo hermoso de la Biblia es que si hay algo que la escritura hace nosotros es alinear la actitud si nada más eso lográramos ya podemos avanzar muchísimo dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús eso este consejo lo está dando porque está resolviendo un problema que empieza en el versículo 1 entonces vamos a ver en esta traducción en el versículo 1 que dice que se está tratando de resolver dice ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿existe algún consuelo en su amor? ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito versículo 3 no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir y me encanta porque aquí va a definir lo que la humildad es no tenemos que imaginarla no tenemos que sacar Google no tenemos que sacar el diccionario no tenemos que investigar aquí nos va a decir sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes considerando a los demás como mejores que ustedes ¿puede leer conmigo eso? considerando a los demás como mejores que ustedes nos está dando una clave de éxito no nos está poniendo en mal no nos está diciendo quiero que sufras te calles la boca que tengas una vida donde todos importan menos tú no nos está dando una clave de éxito y está definiendo lo que la humildad es sean humildes ¿qué significa ser humilde? traer los zapatos rotos el pantalón roto no traer dinero traer bicicleta en lugar de carro ¿qué es ser humilde? no ser humilde es considerar a los demás como mejores que nosotros es ver a la gente de otra manera ahora esa es una clave de éxito es una clave de éxito que cuando las empresas la están poniendo en práctica ven resultados y es lo opuesto a ser egoístas es lo opuesto a ser egocéntricos porque aunque el Señor nos ha llamado a que amemos al prójimo como a nosotros mismos nunca nos ha dicho que nos centremos en nosotros mismos ya te amas tú ahora al prójimo tienes un amor sano por tu persona sabes quién eres en Cristo ahora al prójimo sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes y luego dice el versículo 4 listos no se ocupen solo de sus propios intereses ¿pueden leer esa frase conmigo? y aquí uno tiene que detenerse y decir momento Dios ¿cuántos se han dado cuenta que cada día tienes menos tiempo? les ha pasado que las horas se les hacen cortitas que quisieras 48 horas en lugar de 24 y que las horas no alcanzan para ocuparte de tus cosas hay cuentas que pagar hay niños que recoger hay comida que comprar hay gasolina que poner hay muchas cosas que hacer y uno dice Señor no la mueles o sea nos dices no se ocupen de sus propios intereses pero en realidad lo que el cristiano siente y esto es muy importante me ayúdenme con su imaginación llegamos a la iglesia pensando esto que tengo que ocuparme ahora que soy cristiano de todo lo mío y ahora también de lo de Dios tengo que ocuparme de todos mis intereses y ahora tengo que ocuparme también de los intereses de Dios híjole mano pues no que venga a mí el que esté cansado trabajado que yo le voy a descansar pues yo siento que más bien me triplicaste la chamba porque ahora tengo que ver por lo mío y por lo tuyo tengo que ver por lo mío y por lo que te interesa a ti y es mucho trabajo fíjese entonces uno se pone a pensar así llego a la iglesia llego al Señor llego al reino y ahora además de todo todo lo que a mí me ocupa por no decir preocupa ahora tengo que ocuparme o preocuparme por un montón de cosas que no tienen que ver con lo mío pero pues tengo que tomar los intereses del reino y a Dios le interesa el prójimo a Dios le interesan los pobres a Dios le interesa su iglesia a Dios le interesa que estemos bien a Dios ay son muchas cosas si están conmigo si me estoy explicando será eso es lo que Dios quiere que digamos será que eso es lo que Dios quiso decir y la respuesta es no no el propósito de sus promesas diga conmigo el propósito de sus promesas es que él se ocupe de mis intereses fíjese bien cuando él dijo busquen primero mi reino y a ver cómo le hacen también con lo suyo eso no dijo verdad dijo busquen primero mi reino y mi justicia y yo les añadiré a ustedes lo que a ustedes les ocupa les hace falta entonces lo que Dios siempre ha querido hacer es quiero que se ocupen de lo mío pero para que se puedan ocupar de lo mío yo me tengo que ocupar de lo de ustedes y para eso son sus promesas entonces uno descansa es un intercambio el Señor diciéndome enfócate en mí y uno anda cargado y qué hago con todo lo mío y Dios dice yo me ocupo de eso es un intercambio no es ocúpate de lo tuyo y ahora también ocúpate de lo mío y ahora y se va incrementando la lista y ese texto de venida a mí el que está trabajado y cansado pues es el único que queremos ver todos los días porque estamos trabajados y cansados si me estoy explicando entonces aquí cuando el Señor dice no se ocupen sólo de sus propios intereses quiero que sepan y hay muchos textos que lo podemos probar que Dios no nos está cargando la mano sino que uno tiene que ver las promesas de Dios de otra manera cuántos de ustedes saben lo que significan las prestaciones qué significan las prestaciones beneficios muy bien para qué son los beneficios para el trabajador de la empresa al trabajador ok cuál es el propósito de que la empresa le ofrezca al empleado prestaciones incentivos y cuál es el beneficio de la empresa al ofrecerlos mejores resultados por qué cuál es la diferencia entre un empleado sin incentivos sin beneficios a un empleado con incentivos y con beneficios va a trabajar más contento va a dar más resultados por qué porque los beneficios que ofrece la empresa alivian al empleado y ya no se tiene que preocupar por lo suyo porque la empresa se está ocupando de lo suyo y eso hace que el empleado haga qué se enfoque en qué en la empresa y rinda más entonces el empleado que tiene incentivos y beneficios llega a la empresa y sabe dónde está su mente no en el seguro de los niños no en los pagos de hospitales no en la comida que no hay en la ropa que no compraron en los ahorros que no tienen tiene su mente en la empresa fíjese bien entonces cuando yo llego al reino de Dios y escucho de sus promesas las promesas de Dios mis amados no son para que nosotros nos busquemos nos convirtamos en buscadores de promesas no sino que las promesas son las que van a causar que tú te enfoques en tu asignatura en el reino en lo que Dios te ha puesto a hacer porque de lo tuyo se encarga Él ay entonces no es esa carga de no pues yo nada más pensaba en mí y en lo mío y ahora que soy cristiano tengo que pensar en mí en lo mío y en todo el mundo entero porque Dios quiere que piensen todos entonces ahora estoy cargado porque pienso en todos no, no, no propósito de sus promesas son las prestaciones del reino cuando yo ahora le pertenezco a Jesús de Nazaret Él ahora me dice quiero que te enfoques en mí en lo que yo quiero para tu casa en lo que yo quiero para tu asignatura en lo que yo quiero que hagas en eso quiero que pienses no quiero que ponga los ojos en otra cosa los ojos en mí y uno dice pero que hago con todo lo demás y ahí fue cuando Jesús de Nazaret dijo de lo demás me ocupo yo ay mis amados si ustedes llegan a ver las promesas así se van a dar cuenta que Dios lo que estaba haciendo era resolvernos distracciones a través de una promesa pero cuando no vemos las promesas así pues no sé qué pensamos que son o para qué son pero las promesas de Dios no solamente son grandes recompensas las promesas de Dios son las prestaciones para que el cristiano esté pensando en el reino y no esté preocupado por lo demás porque un empleado preocupado no produce están aquí un siervo preocupado no produce les ha tocado tener empleados preocupados que están pensando en otra cosa y por eso cometen errores en la empresa entonces qué iba a hacer Jesús de Nazaret con todos los que él estaba reclutando porque sigue reclutando en cada generación sigue reclutando cómo va a tratar con los reclutas no pues ahora están preocupados por todo y luego llega el Señor y para acabarla de amolar dice poné los ojos en Cristo Jesús pues cómo con qué ojos mi querido no se saben el dicho chivis ayúdalos porque no se lo saben con qué cómo le voy a hacer y entonces ahí Jesús de Nazaret dijo no te preocupes por lo tuyo yo me puedo encargar de lo tuyo pero necesito que tú te ocupes de lo mío y se hace un intercambio maravilloso un intercambio que después de 23 años de servir al Señor lo sigo viendo todos los días fielmente fiel a cargo de lo nuestro si es que nosotros podemos ver sus promesas como prestaciones están aquí no se ocupen sólo de sus propios intereses todo ese sermón salió de esa frase pero hay muchas escrituras donde podríamos reforzar lo que les acabo de decir nada más que no es por ahí mi tema no se ocupen sólo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás y eso requiere tiempo eso requiere enfoque eso requiere quitar los ojos de uno mismo y ponerlos en las necesidades de otros eso va a requerir ponerte en los zapatos de alguien más mis amados eso que nosotros le llamamos empatía la palabra de Dios lo incluye nada más que no con esas palabras ¿qué significa empatía? significa que antes de sacar una conclusión respecto a alguien te pones en sus zapatos y caminas un ratito en sus zapatos entonces puedes entender muchas cosas entiendes reacciones entiendes el carácter entiendes la mentalidad entiendes su su manera de pensar su manera de actuar uno puede entender más cuando uno comprende primero entender y comprender son dos verbos diferentes y les digo una cosa no necesitas entender a todos pero si caminas en sus zapatos los puedes comprender y cuántos se sienten muy bien cuando se sienten comprendidos que bárbaro te quita te quita un peso de encima ¿verdad? entonces no te entiendo ni me vas a entender mis amados les digo una cosa de una vez no tratemos de entender a la gente porque no hemos vivido sus vivencias no tenemos sus experiencias no nacimos en su casa no nacimos de sus papás no nacimos en su ciudad en su cultura entender solo el espíritu de Dios pero comprender es otra cosa es un arte y eso requiere que uno se detenga tantito deje de pensar en sí mismo y empiece a pensar en los intereses de la otra persona si nada más nos detenemos ahí y ya no avanzamos a otro sermón decimos ¿sabes qué? ahí párale ya hay que irnos a la casa ahorita a practicarlo porque nada más esto nos va a tomar un tiempito ¿saben cuántas broncas se resuelven nada más haciendo eso? bienvenidos por favor Sandra adelante te he estado esperando bienvenido jefe bienvenido entonces el versículo 4 tiene un arte ahora volvemos al inicio ¿cuándo voy a poder enfocarme en los intereses de los demás cuando estoy tan cargado tan ocupado tan saturado con lo mío? y uno dice ¿cuándo voy a alcanzar a servir al Señor cuando estoy saturado con lo mío? y lo mío me estoy refiriendo no al trabajo me estoy refiriendo a mis propios intereses por eso inicié diciendo Dios hace un intercambio ocúpate por hacer lo que yo te he llamado a hacer siempre con la expectativa de que yo voy a resolver lo tuyo hice un intercambio con el Señor y hasta la fecha no ha fallado mis amados yo me ocupo de tu casa tú te ocupas de la mía y yo lo digo porque yo soy pastor en el caso lo mío es el templo pero en el caso de ustedes donde Dios los ponga ustedes deben de tener esa conversación decirme Señor no puedo tener éxito si no estoy enfocado pero mis intereses no pueden estorbarme y ahí es donde Dios dice hagamos un intercambio enfócate enfócate la distracción saben que Satán no necesita usar el pecado para destruirte la distracción te destruye y cuando no logra que un cristiano peque lo distrae y es suficiente una distracción pregúntense si una distracción en las carreteras causan problemas ustedes pregúntense no necesita uno ser el peor chofer nada más estar distraído es suficiente entonces no sólo el pecado es lo que el cristiano debe estar cuidando no mis amados eso Jesús de Nazaret lo resolvió en la cruz sin embargo las distracciones si son algo que usted y yo vamos a tener que lidiar con ellas todos los días y cuando se nos olvidan las promesas del Señor empezamos a querer nosotros suplir nuestras propias necesidades empezamos a querer nosotros resolver nuestras propias situaciones cuando Dios lo quiso hacer con sus promesas y ahora en lugar de enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer me enfoco a hacer lo que Él ya me prometió están aquí entonces Dios dice no no se ocupen no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren procuren interesarse ¿qué significa la palabra interesarse? ¿sí saben la diferencia entre cuando alguien te dice ay ¿cómo estás? y realmente no están buscando una respuesta si te ha saludado alguien que te dice hola ¿cómo estás? y siguen hablando ¿no les ha tocado? ¿por qué? porque se llama cortesía hola Yuri ¿cómo estás? fíjate que tengo un problema me acabas de hacer una pregunta y ni siquiera esperaste la respuesta pero ya lo usamos como un saludo cortés ¿verdad? hola ¿cómo estás? y seguimos hablando interesarse significa hola ¿cómo estás? y callarme a esperar a que me contestes ¿cómo estás? y ya que me digas ¿cómo estás? si me voy a enfocar en ti pues entonces no voy a hablar de lo mío me voy a enfocar en cómo estás toma tiempo e energía mucha energía interesarse interésate una cosa es leer algo y otra cosa es interesarte una cosa es conocer personas otra cosa es interesarte hay un texto que está muy bien en inglés no sé cómo está en español pero dice know them that labor among you dice conoce bien a la gente que trabaja contigo interésate y eso es otra clave de éxito ya llevamos dos una ¿cuál fue la primera? ¿se acuerdan? quién sabe cuál fue la primera la primera fue la humildad ¿qué es la humildad? cuando consideras a los demás más importantes que tú la segunda ¿cuál es? la segunda interesarse conoce a la gente que te rodea conócela a ver si podemos encontrar ese texto en inglés dice know them that labor among you en King James lo pueden encontrar así me ayudarían mucho si alguien lo puede buscar son claves de éxito Jesús de Nazaret está muy interesado en su éxito y es imposible mis amados enfocarnos de verdad en los demás cuando nuestros intereses nos están estorbando es mucha chamba ¿de acuerdo? ¿si la encontramos? know them that labor among you ¿me pueden ayudar en un Google? en el teléfono aquí tengo teléfono miren primero de tesalonicenses 512 gracias discúlpenme que los haga chambear 512 en la traducción King James por favor y ahí en esta traducción dice and we beseech you brethren to know them which labor among you en otras palabras les animamos o los persuadimos hermanos que conozcan a aquellos que trabajan con ustedes y conocer ¿qué significa? significa detenerte a hacer preguntas ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿cómo estás? ¿qué has hecho? ¿qué te preocupa? ¿cuáles son tus metas? ¿a dónde quieres llegar? cuando no conoces a la gente que te rodea es muy difícil comprender mucho más difícil interesarnos en ellos hay alguien aquí que siente la diferencia cuando alguien se interesa en ti y cuando alguien no se interesa en ti ¿sí sienten la diferencia? entonces es muy difícil hacer un equipo si hay alguien que siente que no le interesas y es más fácil hacer un equipo cuando alguien siente que le interesas lo mismo con tus clientes estamos viendo claves de éxito te interesas por tus clientes tengo aquí nuestra amada Jackie que está trabajando como realtor también Edson en cuanto conocen a un cliente en cuanto saben el nombre ya deberían de estar en Google investigando a qué se dedican cuál es su trabajo qué tipo de trabajo tienen ¿por qué? porque al entender la mentalidad del cliente le puede servir mejor no es lo mismo no es lo mismo tener a alguien que tiene dos, tres trabajos y está tratando de comprar una casa alguien que está tratando de comprar una casa por inversión no es lo mismo la mentalidad es diferente la presión es diferente ¿verdad que sí? entonces en el momento en que alguien viene tengo que conocerme debo de interesar si alguien aquí pide trabajo mañana en una empresa y te encantaría trabajar para esa empresa debes de entrar a esa página web y conocer todo de esa empresa para que cuando te entrevisten sepas tú más de la empresa de lo que ellos se imaginan porque tu interés te va a poner en un nivel muy alto interésate y ¿sabe qué? eso requiere mucho trabajo por eso Dios quiere decirnos déjame yo me ocupo de lo tuyo porque hay un grupo de personas ya seas rey o sacerdote hay un grupo de personas de las cuales necesito que tú te intereses pero no puedes estar distraído con lo tuyo entonces yo me ocupo de lo tuyo interésate tú por el grupo de personas que te asigno todos ustedes tienen personas que Dios les ha asignado ¿quiénes son? están bajo tu cuidado ya sea en el trabajo en el ministerio en tu casa los conoces interésate eso tiene un nivel de éxito es un secreto de éxito ¿de acuerdo? vamos a regresar donde estábamos por favor en filipenses ¿están aprendiendo mis amados? ¿están aprendiendo mis amados? amén ok estamos en el versículo cuatro creo traducción lenguaje actual ok vamos a ver en el tres una vez más más arribita ok versículo tres dice no hagan nada por orgullo o solo por pelear ¿en qué versículo estábamos? ¿en ese estábamos? ya me perdí en esa traducción gracias perdónenme sí versículo cuatro no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás diga conmigo interesarme diga fuerte interesarme y luego dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y nos va a dar otra clave de éxito ahora recuerden la palabra actitud ¿qué es la palabra actitud? la actitud es una expresión externa de cómo te sientes por dentro la actitud es una fotografía del corazón la actitud se expresa por las caras que usamos que hacemos la comunicación verbal y no verbal cuando hablas y cómo te paras y cómo miras y cómo esa es la actitud y la actitud tiene un un efecto hay personas que no hablan pero en cuanto entran su actitud cambia el ambiente ¿estás dado cuenta? la actitud entra alguien y sólo su actitud afecta entonces la actitud tiene mucho peso ¿cuál es mi actitud? ¿puedo mejorar mi actitud? y les vuelvo a repetir mis amados cuando uno está cargado cansado distraído la actitud se ve afectada y donde se va a ver el mayor daño va a ser en el trabajo que es donde queremos ver buenos resultados o en la familia que es donde más amamos ¿verdad? y aquí dice tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse ¿me puedes poner la palabra aferrarse en highlight por favor? diga conmigo esta es la actitud de Cristo ahora no nos dijo aquí les pongo la actitud de Cristo para que la admiren sino que nos da una instrucción y dice tengan la misma actitud ¿sí ven la diferencia? no nos está porque a veces vemos así a Jesús de lejos decimos Jesús es tan lindo tan precioso no hay otro nombre debajo del cielo dado los ojos sí pero Él nos está diciendo ahora quiero que tengan la misma actitud entonces tengo que estudiar su actitud cuál fue la actitud de Cristo y nos está presentando ahorita la actitud de Cristo para resolver un problema humano ¿se acuerdan del problema humano? no hagan nada por pleitos no hagan nada por egoísmo no se interesen en ustedes mismos interésense en los demás y tengan una actitud parece ser que esta actitud resuelve problemas interpersonales ¿lo quieren volver a leer a partir del versículo 3? y sólo ese pedacito si me permiten por favor vamos a ver en la traducción lenguaje actual y luego vamos a movernos al 4 en la otra traducción no hagan nada por orgullo o sólo por pelear alguien día fuerte reacciones ¿cuántos saben que una reacción te puede promover y una reacción te puede correr? una reacción te abre puertas una reacción te la cierra y es muy difícil que se olviden las reacciones es muy difícil muy difícil yo quisiera decirles que pedir perdón a un cliente por una mala reacción de un empleado va a borrar la experiencia pero no la borra de hecho una mala reacción sólo se borra con muchísimas buenas reacciones para compensar y cuando uno dice bueno pero es que ya me disculpé con mi jefe ya me disculpé con el cliente la disculpa no borra reacciones por eso uno debe de cuidar más las reacciones porque si no nos vamos a ser expertos en pedir perdón pero pues esa no es la meta ¿no? la meta es que nos promuevan no ser los que más pedimos perdón en el trabajo a ver están aquí la meta es que nos incrementen el sueldo no que nos digan aquí está el señor perdón pues no bienvenidos dice no hagan nada por orgullo o sólo por pelear al contrario hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos esa es la definición que nos está dando de humildad la humildad no es traer el pantalón roto zapatos sin suela traer bicicleta ponchada eso no es humildad eso es carencia eso es una maldición la carencia es una maldición la humildad es una bendición Dios no nos ha llamado a la carencia nos ha llamado a la humildad dos cosas muy diferentes ¿ok? hay gente con mucha carencia con mucho orgullo hay gente muy rica con mucha humildad entonces la humildad no tiene nada que ver con el estatus económico tiene que ver con la actitud la actitud de cómo ves a los demás y aquí dice hagan todo con humildad no me vean feo a ver están leyendo la biblia porque me ven así como ¿qué trae pastor? tranquilos al contrario hagan todo con humildad vean a los demás ¿cómo? ahora fíjense si nos detenemos ahí tantito tengo que ver a pastor Arturo como mejor que yo tengo que ver a mis hijos así tengo que ver a la gente que me rodea así y eso parece que me pone una actitud doctor Murdoch dice una cosa que me gusta la humildad es cuando te acuerdas de tu ignorancia y sabes que la gente a tu alrededor en alguna área sabe más que tú entre más te acuerdes de cuánto ignoras menos arrogante eres cuando tenemos un momento de ignorancia es porque se nos un momento de arrogancia es porque se nos olvidó que todavía nos falta entonces eso ayuda eso ayuda y eso creo que ya quedó claro ¿verdad? versículo 4 dice nadie busque el bien solo para sí mismo sino para todos tengan la misma manera de pensar y luego vamos a ir a la traducción nueva traducción viviente tengan la misma actitud diga fuerte la misma actitud dice aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse a veces uno se aferra a algo se aferran a un título a una posición es que yo soy jefe es que yo tengo maestría tengo doctorado yo tengo una gran triste memoria de alguien que siempre me echaba en cara la maestría es que con mi maestría es que yo tengo maestría es que yo tengo maestría dice ay hija si pudieras quitarte la maestría de enfrente y aprender porque la maestría te está estorbando mamita porque no te deja aprender la maestría si están aquí es que yo ya sé me imagino que en algún momento han tratado de contratar a alguien mi mami seguramente le pasó que trató de contratar a alguien y cuando ella trataba de decirles mira hazlo así tengo 25 años trabajando en la línea aérea y usted no me va a decir uh ya malo no te aferres a las experiencias a los títulos a tal punto que te impida recibir de alguien servir a alguien ¿de acuerdo? dice Jesús no se aferró aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio diga fuerte en cambio renunció a sus privilegios divinos ahora ¿por qué estamos viendo esto pastorana? porque me está diciendo que tenga la misma actitud que tuvo Cristo entonces estoy estudiando la actitud de Cristo para que la tengamos renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo ahora ustedes saben perfectamente bien que Jesús no era esclavo en el sentido del concepto de esclavo que tenemos él no era un esclavo está hablando en esta traducción está muy mal está hablando de una actitud de siervo si me lo pueden poner en la traducción palabra de Dios para todos tenemos que ver las traducciones porque a veces una no nos ayuda tanto dice al contrario él se quitó ese honor aceptó hacerse un siervo ¿qué fue lo que envió a Jesús de Nazaret al mundo de acuerdo a Juan 3 16 el amor de Dios de tal manera Dios nos amó que nos dio a su único hijo y cuando Jesús llegó a la tierra llegó con una postura no llegó como rey no llegó como jefe no llegó como mandamás llegó con una postura de siervo ¿sabías que la posición de siervo te hace ganarte a la gente? y la posición de siervo te hace líder y no me refiero a siervo que ándale apunta a limpiar los pisos no mis amados hay muchos que limpian pisos con mala actitud lo que hagas con tus manos no significa que eres siervo es la actitud no estamos diciendo imiten otra cosa estamos hablando de actitud tú puedes dedicarte a limpiar baños nada más y eso no te hace una... ay mira que servicial no el servicial no tiene nada que ver con lo que haces con tus manos tiene que ver con la actitud ¿y sabías que la actitud servicial te puede hacer millonario? les tengo un ejemplo y eso vamos a ver muy práctico después del break que se tome en su cafecito aceptó hacerse un siervo y nacer como ser humano al vivir como hombre se humilló a sí mismo y que es humillarse considerar a los demás como mejores que uno mismo esa es la definición que nos está dando la Biblia y fue obediente al extremo de morir en la cruz versículo 9 diga fuerte por eso diga otra vez por eso ahora nos está dando Dios la clave de que actitud tener porque quiere que nosotros seamos promovidos elevados que tengamos éxito y Jesús de Nazaret pasó por un proceso que todo cristiano va a pasar también él nos está diciendo puedes tener todos los títulos que quieras puedes tener todo el nivel que quieras pero no te aferres a algo al puto que te impide servir que nada te impide tener una actitud servicial humilde donde consideras a los demás como mejores que tú y optes por una actitud de siervo te intereses por los por los demás te intereses por el bienestar de los demás te intereses por conocer a los demás te intereses por saber de los demás por eso Dios le dio el más alto honor alguien diga fuerte honor alguien diga fuerte honor sabías que Dios quiere darte honores eso dice la escritura que la sabiduría en una mano trae bienes y larga vida y en la otra mano honor y riquezas esa es la voluntad de Dios yo quiero vivir en una en una corriente de honor a través de clientes finanzas transferencias todo eso y aquí Dios me está diciendo pero hay una actitud y la actitud es la de servicio ¿qué le dio a Jesús de Nazaret? la actitud de servicio ¿qué le dio un hombre que sobre todo nombre? la actitud de servicio y esa es una actitud que puedo practicar en mi casa no tiene que ser nada más en el trabajo alguien dice amén por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor dando honra dando así honra a Dios Padre ahí hay mucho que decir pero por el tiempo vamos a ver el versículo 12 ok ahí acaba ese párrafo ¿me puedes regresar en la nueva traducción viviente? bueno ok ahí vamos a ahí vamos a frenar tantito vamos a tomar un break y vamos a continuar en 10 minutitos con la siguiente parte del tema ¿de acuerdo? día fuerte claves de éxito día fuerte claves de éxito a ver si los animan con un pan dulce o algo porque no les animó mucho el sermón creo que les gustaba más la otra humildad tenemos pancito dulce tenemos cafecito y vamos a poner música relaciones